Hola y muy bienvenidos al canal Autencianza, soy Jordan Roblero y aquí el día de hoy yo les traigo una Toyota Highlander 2004 y el día de hoy les voy a dar una revisión, estaremos viendo sobre las características, las opciones y todas las cosas que le puede ofrecer esta camioneta. El estilo de esta Toyota Highlander no se ve nada mal, las llantas y la altura de la camioneta no es tan alto por la razón que también esta camioneta no fue construida para que haga mucho off-roading o para todo el terreno. Toyota ha tomado nota que ellos querían hacer una camioneta que fuera suficiente para la ciudad y pueblos pequeños, entonces eso explica el tamaño de esta camioneta. Las líneas a los lados de la puerta no se ven nada mal, las luces delanteras y traseras igual se miran bonitos y lo que me gusta es que este también viene con luces anti niblina. En mi opinión las llantas se ve que le va bien adecuado a esta camioneta, no son tan grandes, sea que entonces les va a ahorrar un poco de consumo combustible ahí y también no son tan altas y tan grandes que les va a hacer mucho ruido dentro de la cabina. Me gusta que como la camioneta se ve un poco del Toyota 4Runner y se ve que tiene la influencia también del Toyota Tacoma. Por hacer una camioneta de medio tamaño, en serio yo me siento muy cómodo, tengo suficiente espacio para mis piernas, para mis hombros, para mi cabeza y en serio yo me siento muy cómodo. La material hecha del asiento es de tela y los ajustos de este asiento del manejador son ajustos electrónicos, ahora sea del pasajero son ajustos manuales. La material dentro de esta cabina son hechos de plásticos duros, no son hechos de plásticos suaves. La combinación de colores aquí adentro de este interior si son bonitos, tienen color de beige, tienen color de gris y también tienen un poco de marrón oscuro. Y se hace ver como un color y una combinación de alta calidad, me gusta el estilo, me gusta como le va muy bien al color rojo de este auto. También van a poder encontrar un jugador de CD, jugador de cassette, tiene radio FM AM. Ahora interesantemente en el centro de la cabina van a encontrar control de clima, que tienen unos botones grandísimos y sea que no se van a equivocar de cuál es cuál. No van a tener ninguna dificultad en poder accesarlos o poder usarlas. Van a encontrar un cargador de celular de 12 volts. La transmisión es de una transmisión automática de 5 velocidades, lo van a encontrar aquí en el centro de la cabina. La distancia del volante y de los cambios en serio es de esta distancia, es muy cerca. Entonces va a ser rápido y muy útil cuando ustedes quieran ponerlo en reverso o manejo rápidamente. El volante se mira pequeñito, es de un buen tamaño, se siente muy suave, muy cómodo, muy durable. El tablero de este Highliner es muy decente, muy sencillo, muy simple. Al lado de la puerta van a encontrar un almacenamiento pequeñito para que ustedes puedan meter algunas cosas. Aquí abajito del volante van a poder encontrar un almacenamiento pequeñito para poder meter monedas u otras cosas pequeñitas. Aquí arriba en el centro también van a encontrar un almacenamiento para poder meter lentes. En el centro consola van a poder encontrar un espacio decente para poder meter algunas cosas. Y me gusta como con un presión de botón van a poder tener acceso a ese centro consola. Adentro no van a encontrar portavasos, me imagino que este espacio pequeñito es los portavasos, pero sé que es algo raro. Para mí va a servir como para otro almacenamiento. Debajito de la transmisión automática van a encontrar un almacenamiento pequeños, útil solo para meter monedas u otras cosas pequeñas. La caja de cuantera es de un espacio decente, sirve útil para poder meter algunas cosas, guantes, papeles. Estando aquí atrás en serio se siente muy cómodo, los asientos son de telas, son cómodos iguales como los de adelante. Se me olvidó mencionar que estos asientos traseros son ajustables. Aquí abajo van a encontrar una barrita negra para poder ajustarlos para que así los asientos pueden correr más para adelante o más hasta atrás. Como ven este asiento está más hasta adelante y todavía ven este asiento todavía está posicionado hasta atrás. No hay ningún túnel de transmisión y medio de los asientos. No creo que va a haber ningún problema tratando de ocupir tres adultos acá atrás. Van a poder encontrar portavasos en las dos puertas. Van a encontrar un almacenamiento pequeño igual como en la parte de adelante. En el centro del asiento si lo bajan van a también tener un descanso a brazos muy cómodos. Y también van a poder encontrar dos portavasos aquí en el centro también. Aquí en el centro van a encontrar un almacenamiento pequeñito para poder meter monedas o cualquier otras cosas. Y de la parte inferior van a poder encontrar otro almacenamiento decente para meter unos papeles, otras cosas. Y también atrás de estos dos asientos van a poder encontrar almacenamientos decentes. No todo Toyota Highlanders vienen de asientos de tercera fila, pero la única cosa es que estos asientos solo son diseñados para niños pequeños. Si ustedes quieren meter adultos acá atrás, sea que solo sea para unos viajes muy cortos o por emergencias. Porque en serio, yo me siento muy incómodo acá atrás. Van a encontrar portavasos a ambos lados. También van a encontrar un switch para el calentón. Ahora, para tener acceso aquí atrás a los asientos de tercera fila, hay una palanquita pequeña adelante de este asiento mío que lo pueden levantar. Y solo se va a caer el asiento y resbala un poco para adelante. Y así van a tener suficiente espacio para que cualquier adulto o niño que se quiera sentar aquí atrás tengan la posibilidad de entrar y salir fácilmente. Ahora, viendo la cajuela de la Toyota Highlanders, sí van a tener suficiente espacio para poder meter cualquier cosa. Sí se ve muy amplio, sí se ve que tiene bastante espacio para que ustedes puedan meter cualquier cosas. Y aquí les demuestro con estos paquetes de botella de agua para que sí, ustedes tengan una idea de qué tal es el espacio aquí atrás. Si eso no fue suficiente, ustedes pueden bajar los asientos traseros y así les da bastante espacio para que ustedes puedan meter maletas, bien grandes tablas, cualquier cosa grande que ustedes quieran meter ahí atrás. Si ustedes quieren tener los asientos de tercera fila, hay una palanquita o hay un agarrador que nada más se levanta y fácilmente se va a poder levantar los asientos. Para bajarlo es lo mismo, solamente jalan el strap y fácilmente se van a caer los asientos. Ahora, la única desventaja de teniendo los asientos de tercera fila es que no van a tener bastante espacio para poder meter algunas cosas. El espacio de la cajuela va a ser muy reducido y solo van a poder ocupir unas mochilas, cosas muy pequeñas y sencillas. Ahora, el motor dentro de este Toyota Highlander es de un 3.3 de 6 cilindros que puede producir 242 pies de torque y 230 caballos de fuerza. Y esta es la versión que es de tracción a las cuatro ruedas. Entonces, el consumo combustible de esta camioneta es de 16 millas por galón en la ciudad y 22 millas por galón en la autopista. Ahora, si ustedes quieren, también hay la versión de tracción delantera, sea que solo las dos ruedas den vuelta. Y eso yo creo que les ayudaría un poco para ahorrarse un poco de consumo combustible. Si no les importa de las libras que puede jalar o si no les importa que no sea un poco tan rápido, también la tracción delantera también es una buena opción. Ahora, en temas de los frenos, los frenos se hacen muy bien y sí lo hacen muy bien cuando uno necesita frenar. Sí, frena muy decente. El volante se siente muy suave, honestamente es muy fácil para poder navegar esta nave. En serio, me gusta como es muy fácil para poder mover esta camioneta, especialmente en lugares muy reducidos, especialmente en lugares donde están muy angostas. En serio, se va a poder navegar esta nave muy fácil. Ahora, el ruido que se puede escuchar dentro de esta camioneta, en serio, casi no es mucho. Sí se va a poder escuchar el motor, sí se va a poder escuchar las cosas normales, pero honestamente en temas del viento y las otras cosas, casi no mucho se puede escuchar dentro de esta camioneta. Y bueno, honestamente la suspensión se siente muy bien por lo que es esta camioneta. Sí se siente muy suave, no se siente que es tan difícil para poder sentirse incómodo dentro de esta cabina. En serio, me gusta como sí la suspensión lo hace muy bien. Toyota trató de hacer una camioneta que tenga la suspensión de una Toyota Corolla y en serio los tomó muy bien. Ahora, en temas de off-roading, no creo que este carro fue construido para hacer mucho off-roading, pero sí se puede sentir uno muy cómodo, especialmente si uno va a poder llevarlo afuera off-roading o si uno lo quiere llevarlo a lugares donde siempre hay muchas imperfecciones. La aceleración sí es muy buena. Especialmente como es tracción a las cuatro ruedas, la aceleración sí en serio levanta muy bien. Y eso es lo que me gusta como es tracción a las cuatro ruedas, significa que todas las cuatro ruedas están activadas todo el tiempo. No va a ser muy difícil para poder acelerar a la velocidad que ustedes necesitan en las autopistas. La visibilidad dentro de este Toyota Highlander en serio sí se mira muy bueno. Tengo bastante espacio y una vista bien bueno para poder ver los carros adelante, los carros a los dos lados de la ventana y también del lado atrás. Los asientos traseros no interrumpen sobre la vista trasera y sí en serio puedo ver sobre todo las cosas que pueden ocurrir alrededor de este camioneta. Y eso es lo que me gusta. Sí voy a poder navegar este camioneta fácil, sí voy a poder acelerar, frena muy bien. No se puede escuchar mucho ruido dentro de esta camioneta y en serio esa camioneta se siente muy sólido sobre todo. Si lo que ustedes buscan es una camioneta confiable, espacioso y también versital, entonces el Toyota Highlander es una camioneta para ustedes. Si ustedes les gustaron este video, denle un like, compártelo con un amigo y amistad, suscríbase a mi canal Autoenseñanza para seguir viendo más contenido en español y como siempre les veo hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!